Se está plegando sobre sí misma. Ahí se plegó la supervalla sobre sí misma. Pero ya rápido. Ah, ya se plegó. Sí, 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 se plegó muy rápido. Ahora vas a ver que vuelve a tomar esa forma... De container. ...compacta de container, exactamente. Y una vez que esté completamente plegada, se va a levantar sobre sus cuatro patas y el camión va a dar marcha atrás y se va a poner por debajo para volver a montarla sobre el camión. Plegó en segundos. Viste que te decía yo, rapidísimo era el accionar de la supervalla. Yo te decía, un minuto, bueno, son segundos nada más lo que tarda en plegarse. Está plegando el otro lateral. Ustedes escuchan el ruido. Ahora ese lateral baja. Ahí ya tiene la forma de caja de container, como te decía más temprano. Y ahora entendemos que lo próximo es que levante las patas para elevarse y que el camión pueda meterse por debajo y llevarse esta estructura. Una estructura, Guille, que se monta sobre un camión militar chino, pero que lo que tiene que ver con la valla específicamente fue fabricada en Córdoba, en la fábrica de aviones de Córdoba. En FADEA. Así que... En FADEA, exactamente. O sea, el camión es chino. El camión es chino, exactamente. Ahí se está levantando sobre las patas. Esto tiene su propio grupo electrógeno. Es hidráulico el funcionamiento. Allí está el operador que estaba accionando las partes y ahora van a empezar a desplegarse las patas de esta super valla. Y acá está el camión, que te decía. El camión ya está esperándola. Lo único que tiene que hacer en el momento en que se levanta es dar marcha atrás, meterse por debajo y se la lleva como si estuviera transportando un contenedor. Desplegada, completamente desplegada. Hoy no la vimos completamente desplegada. Solamente dos de los brazos. Y te digo, uno abierto prácticamente por completo, pero el otro apenas abierto. Me decían, desplegada. Tiene 40 metros. 40 metros de anchos. Muy, muy impresionante. Media cuadra. Es casi media cuadra de ancho. Y no solamente eso. Es una estructura, Guille, que es prácticamente infranqueable. Para empujarla, para tirarla, es imposible. Y de hecho tiene no solamente el peso que ustedes están viendo, sino que tiene unas patas que le dan todavía mayor sustento. Mirá, ahí están abriendo completamente las patas. Ahora se empieza a elevar. ¿Ven el lado derecho? Bueno, ahí se va a elevar sobre sí misma. Esto es la misma operación que vimos esta mañana, en sentido inverso. O sea, ¿la valla tiene su propia energía, Martín? Claro, tiene un grupo electrógeno adentro, Guille. Sí. Que le permite funcionar de manera autónoma. Como te decía, solamente tiene un tablero que es manejado por un operador. Una sola persona opera ese tablero y después la valla tiene su propio grupo electrógeno. Nos decían que es posible incluso electrificar la valla. Que esa misma estructura podría ser electrificada, porque como tiene su propio grupo electrógeno, podrían hacerlo tranquilamente. Ah, la pipeta. Ahí ya estamos hablando de algo más complicado. ¿Se está yendo prefectura? Están, claro. Están replegándose hacia donde están los camiones de traslado. Que es... A ver, ¿cómo les explico? Si uno viene por la avenida Mitre y llega al puente Porredón, antes de subir al puente hay una calle lateral a la derecha. Bueno, allí están estacionados todos los camiones en los que llegan los efectivos de la fuerza. Allí se han ubicado y hacia allí están replegándose. Así que mientras se levanta la supervalla, se levanta el operativo físico, por decirlo de alguna manera. El operativo humano, no físico. Eso quería decir, el cordón humano también se está replegando sobre sí mismo. Ahí se va enderezando. ¡Qué barba! La supervalla ya le quedan unos segunditos nada más y ya se va a meter el camión por debajo para llevársela. Nosotros la habíamos visto en el G20. Lo que tenemos entendido es que han construido dos y que se estrenaron justamente para cuando fue la cumbre de presidentes de los 20 países más poderosos del mundo. Exactamente, el G20. Allí se habían desplegado estas vallas. Lo que ocurre es que uno las veía ya totalmente desplegadas y no tenía conciencia del funcionamiento en ese momento. Y lo que sabemos también es que en principio habría participado al menos una del operativo de seguridad de la apertura de sesiones ordinarias en marzo del Congreso. Yo no la vi, no recuerdo dónde estaba ubicada, pero entiendo que formó parte del operativo también en ese momento. Así que ahí se va a acercar el camión, va a maniobrar. Sí, se la considera un vallado de alta complejidad y que tiene un espacio muy sofisticado por todo el despliegue que hace esta megavalla hidráulica, pero además tiene un lugar para guardar armas. Ahí va el camión, ¿eh? Se usó para la cumbre del G20 y también, ¿sabés para qué se usó, Guille? ¿Para qué? Para la apertura de las sesiones legislativas, el primero de marzo. Sí, Bertolotti me comentaba ahí fuera de cámara que en el G20 hicieron las primeras pruebas. Mirá la fábrica de aviones, FADEA, la reformó. Mirá vos. Sí, 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 sí. La fábrica militar de aviones, ¿se acuerdan que la cubrimos en su momento acá en TN? Ahí va, está maniobrando. Hay que ser muy ducho, ¿no? Porque no vayas a torcer las patas. ¿Qué pasa? ¿Nunca escucharon la palabra ducho? No, sí. Ah, sí. Ducho es muy hábil, Poggi. Es autosuficiente. Sí, sí, sí. Ahí va. Ahí va. Bueno, esto es una novedad, ¿no? Esta Supervaya, la tercera vez que se utiliza, nada más. Sí. Una inversión de 100 millones de pesos, ¿eh? Arroba Javibi dice, en Mar del Plata hay estaciones de servicio abiertas y que están los negocios abiertos en Mar del Plata. Pueden corroborar en las redes sociales. Sí. Diego, también está la pregunta en arroba todo noticias. Arroba todo noticias, ahí nos pueden escribir. Mirá, yo tengo otro mensaje, acá dice Gonzalo Alonso Filx, en Villa Crespo, todo abierto y la gente trabajando. Luis Pizano dice que en Flores está paralizado todo. Bueno. Entonces, damos los mensajes. Y cada vecino en su lugar puede decir, a ver, pasa esto, pasa lo que pasa. Claro, los distintos barrios. Martín. ¿Cuánta actividad hay o no? ¿Todo bien ahí? Debe estar expectante, González. Qué maniobra, ¿eh? Hay que manejar así, marcha atrás, ¿eh? Ah, ahí está. Si quedó bien, de una, la verdad. No, de una lo hizo. Y con toda esa gente mirando. Javier. Por el nervioso. Te agarraría el video escénico. Claro, ¿eh? Un poquito. El componente del estrés, claro. El chofer dijo Poggi. Pero si no... Rompió la valla, vamos a decirlo. Yo me llevé puesto el portón del canal. Entrada. ¿Hoy? No, hace un año. Hace un año. Fue tu entrada a TN. Bueno, Martín, contanos. Bueno, ahí está bajando, Guille. Está en la parte de cuidado con los dedos. Ahí va bajando la valla sobre el camión. Sí. Está ya en la última tarea. Y vas a ver cómo ya queda. Como te contaba la mañana, ¿no? Era difícil para nosotros explicárselo a la gente que se había despertado un poquito más tarde y que ya había visto todo este artefacto desplegado. Cómo quedaba, ¿no? O cuál era la imagen con la que nos habíamos encontrado esta mañana. Y lo más cerca, lo que nos parecía más cercano en la descripción era... Es como un camión que trae un contenedor, pero el contenedor se mueve solo. Tiene sus propias patas y se puede desplegar solo. Bueno, eso es lo que vimos y lo que van a ver ustedes ahora cuando terminen de bajarla. Ahí está. Y acaban de ubicar bien para que quede enganchada porque tiene unas partecitas en las que se encastra, digamos, sobre el propio acoplado. Y allí... Indicable. Bueno, ahí está. Perfecto. Lo bajó. La verdad, una cancha. Mirá, tiene como una especie de control remoto para bajarlo. Ahora se van a plegar. Ya, ahora subieron las patas. Se terminan de plegar y listo. Lo pone primera y el camión con la super valla, entonces ya se retira después de esta imagen tan llamativa que nos dio esta mañana, ¿no? La del debut, al menos en este tipo de operativos de este super vallado. Y ahí tiene lo que les describíamos. Un camión con un contenedor. Es lo que nos parecía a la mañana cuando la super valla llegaba al puente Porredón. ¡Suscríbete al canal!